Por favor a la gente, antes de que ingrese el colegio sobre la acera, por favor, les vamos a pedir eso a nuestras cebritas que nos puedan apoyar, a la gente, gracias, así vamos a poder ver todos y vamos a estar disfrutando de este desfile. A continuación, la unidad educativa, Hugo Dávila B. El colegio fue fundado el 11 de febrero de 1952 y entra en funcionamiento el 27 del marzo del mismo año, bajo la dirección del profesor Juvenal Canedo Chávez. Vamos a pedir, por favor, a todas las personas que den espacio a los que están realizando el desfile. En este momento podemos ver el despliegue de la banda de guerra de la unidad educativa Hugo Dávila B. Gracias. Música En este momento vemos como hace ingreso los estudiantes destacados y también la promoción 2023. Música Actualmente y de acuerdo a la ley Avelino Zignani, Elisandro Pérez, esta unidad educativa está formada por estudiantes del nivel secundario comunitario productivo de primero a sexto. Y con 960 estudiantes, 30 cursos, con un plantel docente conformado por 55 profesores y administrativos, todos bajo la dirección del licenciado César Pérez Mendoza. Director de la unidad educativa, Hugo Dávila B. Gracias. Gracias a todos los docentes, a todos los profesores que se encuentran acá en el desfile en conmemoración del 16 de julio. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por crear bolivianos y bolivianas de oro.